No perder las fotos que tenemos en la tarjeta SD es una de las preocupaciones principales para un fotógrafo. Por eso mismo he preparado 10 consejos para que nunca te ocurra. Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a hablar sobre cómo no perder los archivos de una tarjeta de memoria. Da igual si es SD o Compact Flash o lo que sea. El consejo número uno es no llenar la tarjeta. ¿Por qué no queremos llenar la tarjeta? No queremos llenar la tarjeta porque muchas veces estamos disparando, vemos que nos quedan por ejemplo 20 fotos. Sin embargo, no dejamos de disparar hasta que no se llene la tarjeta. El problema con esto es que la cámara tiene su propio buffer, que es un pequeño espacio, una memoria, que almacena las fotos mientras se vayan guardando a la tarjeta de memoria. Lo que pasa es que si tenemos muchas fotos en el buffer y se nos acaba la tarjeta, la cámara intentará meter todo lo que puede dentro de la tarjeta, lo que puede provocar un error en la tarjeta y como consecuencia de esto perder nuestras fotos. Por lo cual, el consejo número uno es cambiar la tarjeta un poquito antes de que se llene. Por ejemplo, si quedan 20 o 10 fotos, pues cambiar la tarjeta. No esperar hasta que queden 0 fotos. Consejo número dos. En vez de darle a borrar todas estas fotografías, es mejor formatear la tarjeta. ¿Por qué formatear la tarjeta? El tema es que siempre es mejor empezar en limpio, o sea, empezar desde 0. Cuando nosotros estamos haciendo fotos o guardando cualquier tipo de archivos en cualquier tipo de memoria, da igual si es un disco duro, una tarjeta o lo que sea, hay una tabla en la que se especifica dónde exactamente está cada archivo. Cuando borramos los archivos, estamos borrando la tabla, pero no estamos borrando realmente los archivos. Lo que significa que en un principio no tiene por qué provocar ningún problema, pero se puede llegar a provocar un error. Todos esos consejos no significan que si no los respetáis vais a perder vuestros archivos, sino que cabe la posibilidad de que esto ocurra. Entonces, para formatear la tarjeta, simplemente vamos al menú de la cámara y todas las cámaras tienen una función de formateo de tarjeta. Aparte de esto, es mejor para la cámara. Siempre cuando formateamos la tarjeta dentro de la cámara, lo que estamos ganando es que la tarjeta está adaptada y el sistema de archivos de la tarjeta está perfectamente adaptado a la manera de funcionar de nuestra cámara, de nuestro modelo exacto de la cámara. Ahora, entraremos en más profundidades en uno de los siguientes consejos. Pero ahora, el consejo número 3. El consejo número 3 consiste en... Bueno, es prácticamente una continuación de la anterior porque consiste en usar una tarjeta con una cámara. ¿Por qué? Pues porque cuando formateamos la tarjeta en un principio dentro de la cámara, esa tarjeta, como acabo de decir, se adapta a la manera de funcionar de la cámara. Ahora, muchas veces me han preguntado con cámaras Canon, por ejemplo, 600D o 60D, me han preguntado, oye, es que pongo la tarjeta, está formateada y empiezo a grabar un vídeo, el vídeo se detiene dentro de unos segundos y sale un mensaje, el vídeo ha sido detenido automáticamente. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque formateamos la tarjeta en un dispositivo diferente, un dispositivo que aplica unos ajustes diferentes que le sirvan a él. En este caso, el ordenador. Si formateamos la tarjeta en el ordenador, el ordenador aplica unos ciertos ajustes que son correctos para el ordenador y para la mayoría de los dispositivos. Esto no significa que no van a funcionar con la cámara, sino que simplemente pueden provocarse ese tipo de errores. Solución, formatear la tarjeta. Parte 2 de la solución, utilizar esa tarjeta con una única cámara. Si quieres utilizarla en otra cámara, lo que tienes que hacer es meterla en la otra cámara o el otro dispositivo y formatearla dentro del mismo dispositivo. Consejo número 4. Nunca borres fotos de tu tarjeta de memoria dentro de la cámara. ¿Por qué? Hay dos razones para no hacerlo. La primera y la menos importante, bueno, es igual de importante, pero menos arriesgada, digamos. Es que cuando se va grabando la información en la tarjeta de memoria, se van poniendo de forma consecutiva el archivo 1, el archivo 2, el archivo 3, el archivo 4. Lo que pasa es que si nosotros volvemos al archivo 2, no nos gusta, y lo borramos este espacio que era el libre. Entonces, la cámara no es tonta. Lo que hace es, la siguiente foto que hagamos, la mete en este espacio. Claro, las fotos no siempre son del mismo tamaño. Entonces, para aprovechar todo el espacio de la tarjeta, lo que hace la cámara es meter la parte de la fotografía o la parte del archivo que cabe en este hueco y el resto lo va poniendo al final. Entonces, lo que está haciendo es fragmentar los archivos. Y bueno, esto en un principio no es ningún problema porque todos los dispositivos electrónicos como cámaras, ordenadores, teléfonos y todo están diseñados a funcionar de esta manera para no desaprovechar el espacio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si nuestra tarjeta se estropea, siempre hay programas que nos pueden ayudar a recuperar estos datos. Sin embargo, cuando los archivos están fragmentados, lo que significa separados en diferentes cachitos, la recuperación es menos posible. Lo que significa que si tenemos los archivos enteros uno después de otro, la probabilidad de poder recuperar todas estas fotografías es mucho mayor que si estos archivos están fragmentados. El consejo número 2 es que accidentalmente, debido a un error humano, cuando borramos fotos podemos, por error, borrar todas las fotografías. Claro, eso no es como el ordenador. Esto no es... Las fotos no van a una papelera donde podemos ir luego y restaurarlas. Tal vez podemos restaurarlas con ciertos tipos de software que yo sí que he utilizado en algunas ocasiones para experimentar, aunque nunca he perdido archivos en tarjeta de memoria. Pero, esto no es la solución. La solución es tener cuidado y no cometer errores humanos. Estamos intentando evitar errores técnicos de los dispositivos, pero el que más errores puede cometer es el ser humano. Entonces, nunca borres las fotos. Déjalas ahí y luego las vas a seleccionar en el ordenador. Consejo número 5. Para evitar el riesgo de accidentalmente borrar las fotos de una tarjeta pensando que son fotos de una sesión antigua, lo que es recomendable hacer es separar las tarjetas utilizadas de las tarjetas vacías. Hace tiempo se ha mostrado este amiguete que me permite almacenar tarjetas, que en uno de los siguientes consejos voy a hablar un poquito más de él. Pero lo que me permite es tener tarjetas a la izquierda y a la derecha. Entonces, yo, en un lado, normalmente a la izquierda, pongo las tarjetas vacías y cuando se llena una tarjeta la paso a la derecha. Con el fin de simplemente no equivocarme y coger una tarjeta que ya he utilizado en esta misma sesión y decido, bueno, pues, se me ha olvidado formatearla en casa así que la formateo ahora y sigo haciendo fotos. Lo que nos puede causar, pues, pérdidas muy grandes. ¿De acuerdo? El consejo número 6. Consiste en apagar la cámara siempre antes de sacar la tarjeta. Es muy simple. Como acabo de explicaros, la cámara tiene una memoria llamada buffer que guarda las fotografías mientras se van guardando, escribiendo en la tarjeta SD. o tarjeta Compact Flash. Entonces, lo que pasa es que hay ciertos momentos en los que hemos hecho unas cuantas fotos, pensamos que está todo bien, podemos sacar la tarjeta, pero la cámara todavía puede que esté escribiendo. Cuando parpadea la luz roja en la parte trasera de nuestra cámara significa que está escribiendo. Si en este momento nosotros sacamos la tarjeta, la probabilidad de que esta tarjeta, de que se produzca un error en esta tarjeta es enorme, por lo cual siempre espera a que la luz deje de parpadear y apaga la cámara. Otra cosa es que cuando apagas la cámara esta luz parpadea otra vez porque la cámara guarda algunos datos más justo en el momento cuando la apagas. Entonces, no cuesta nada. Simplemente apaga la cámara y saca la tarjeta. Consejo número 7. Hay que proteger las tarjetas de pérdidas. Este es otro error humano que solemos cometer. No se debe a la tecnología, a los aparatos, a los dispositivos como cámaras, ordenadores. Se debe a nuestra responsabilidad. No debemos de perder tarjetas, lógicamente. Por eso mismo, en otro vídeo os he mostrado este estuche para tarjetas que es muy robusto, totalmente protegido de polvo y de agua. De esta manera yo no puedo perder las tarjetas. Estas tarjetas están siempre colocadas dentro. Nunca saco una tarjeta dejándola en otro sitio. Es una regla que tengo. Y de esta manera también tengo todas estas tarjetas ordenadas y sé cuáles son las que están libres y cuáles son las que están ya ocupadas con fotografías. El consejo número 8. Básicamente lo mismo es simplemente usar este amiguete. Consiste en proteger las tarjetas de polvo. Podemos decir, bueno, ¿cuánto polvo? ¿Qué puede ser el polvo? Pues fijaros, hay gente que va haciendo fotos y en el momento en el que se queda, tiene que cambiar la tarjeta, saca la tarjeta utilizada, la mete en el bolsillo y pone la otra tarjeta. En el bolsillo siempre hay muchísimo polvo. El bolsillo es un sitio donde se acumula polvo, incluso papeles pequeñitos o cualquier tipo de cosas. Siempre hay basura ahí. Esto puede ensuciar los contactos de la tarjeta e impedir que el ordenador sea capaz de leer los datos. Una solución, o tal vez la mejor solución, según mi opinión, es esto. Sin embargo, hay una más. La otra manera de proteger las tarjetas de polvo si no dispones de un estuche como el que acabo de mostrar es utilizar el plástico que te viene con la tarjeta. Cuando te compras una tarjeta XD, sí que hay tarjetas XD, pero quería decir SD o CF, Compact Flash, siempre te vienen en un plástico que puedes aprovechar para guardar las tarjetas ya utilizadas si quieres meterlas en el bolsillo. Metiendo la tarjeta dentro, la protege de polvo y de golpes. Os lo voy a mostrar. Si aquí tenemos la tarjeta, la metemos dentro del plástico y ahora sí que la podemos meter en el bolsillo. No pasa nada. Consejo número 9. Cambiar la batería antes de que se acabe. El consejo número 9 consiste en cambiar la batería antes de que realmente se quede sin energía. ¿Por qué? Volvamos otra vez al tema del buffer. Si nosotros tenemos fotografías almacenadas en esta memoria llamada buffer esperando para que sean guardadas en la tarjeta y mientras tanto la batería se agote ya de todo y la cámara no tiene otra opción que apagarse, lo que va a pasar es que vamos a perder estas fotografías. Aparte de esto, también os he mencionado que cuando apagamos la cámara la luz de escritura de la tarjeta es una luz que funciona para escritura y lectura de la tarjeta pero cuando la apagamos parpadea un poquito lo que significa que si nos quedamos sin batería esta última información que la cámara lee o escribe en la tarjeta antes de apagarse la vamos a perder. Si la perdemos en el momento en el que la cámara intenta grabarla esto es un error. Es un error que puede provocar la corrupción de la tarjeta entera. Ahora, sí que se podrá recuperar con algún tipo de software pero lo mejor es no llegar hasta ahí. Y el último consejo número 10 es un consejo personal y consiste en elegir el mejor tamaño de tarjetas la mejor capacidad para ti. Hay fotógrafos que respeto muchísimo y ellos aconsejan utilizar tarjetas de 4 gigas. Puede ser 20 tarjetas pero que sean de 4 gigas. La idea de esto es que tú vas haciendo fotos y por ejemplo ¿cuántas te van a caber en 4 gigas? Pues no sé, igual ciento y pico ciento y pico fotos supongo en formato RAW te van a caber en una tarjeta de 4 gigas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú sacas la tarjeta la guardas y pones otra. Si cualquiera de estas tarjetas la pierdes se rompe o se produce un error lo que va a pasar es que tú vas a perder las fotografías de esta tarjeta y no de las demás. Claro, es mucho rollo. Entonces hay otros fotógrafos que también respeto muchísimo que recomiendan exactamente lo contrario comprarte tarjetas de una gran capacidad por ejemplo 32 gigas. Lo que pasa con una tarjeta de 32 gigas es que no tienes que pensar en cambiar tarjetas porque con una tarjeta tranquilamente puedes hacer fotos durante un día entero incluso un evento o una sesión de fotos muy larga. Sí, puedes. El problema es que si se produce un error y realmente pierdes estas fotos vas a perder todas estas fotografías. Entonces lo que os quiero recomendar es pensar en lo que más os conviene. A mí personalmente me resulta muy cómodo trabajar con tarjetas de 16 gigas. Es mucho. Me gustaría trabajar con tarjetas más pequeñas lo que pasa es que me sale más caro. Entonces uso tarjetas de 16 gigas. Tengo tres tarjetas de 16... Perdón, cuatro tarjetas de 16 gigas y me son suficientes para lo que hago. Claro, podría haber comprado dos de 32 o yo qué sé, ocho tarjetas de 8 gigas o 16 tarjetas de 4 gigas pero bueno, he decidido comprarme cuatro de 16. Cada uno puede tomar la decisión en su caso dependiendo del tipo de fotos que hace y el tipo de eventos que cubre. Estos han sido los consejos que puedo daros para proteger vuestras tarjetas. No os olvidéis que siempre hay otros consejos que tal vez se me olvidan y siempre cabe la posibilidad de que aún no respetando esos consejos no pase nada. Bueno, pero siempre es mejor asegurarnos, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video chicos y hasta la próxima. Chao. Chao.